Yenke, el joven huarpe cuyo nombre significa relámpago, se colgó al hombro una bolsa tejida que contenía alimentos y una calabaza con agua y se dirigió a los cerros, rumbo al oeste, transpuso elevaciones y quebradas, tomó por atajos que pocos conocían y ubicó por fin a un grupo de guanacos, dando gritos bajo corriendo hasta donde estaban los animales que se espantaron asombrados. Mientras la manada principal se dirigió en veloz carrera hacia los cerros cercanos, Yenke comenzó a perseguir a un guanaco que se había separado de los otros. Al principio la caza del animal parecía imposible porque el guanaco ponía gran distancia con su perseguidor, pero cuando el animal se detenía a descansar, el joven cazador se acercaba siempre corriendo, impidiéndole detenerse a tomar agua. Al cabo de varias horas, el guanaco estenuado y echado en el suelo, no ofreció resistencia. Cuando el indio llegó hasta él y le colocó un lazo en el cuello, a los tirones y en dura porfía, Yenke emprendió su regreso a las tolderías con su trofeo. Al momento de ingresar al asentamiento aborigen, el guanaco ya casi estaba domesticado y caminaba manso a su lado. El joven se dirigió directamente a una ruca y desde la puerta llamó a viva voz. Urpi, urpi, lesbelta morena que respondió a esa voz quechua que significa paloma, recibió con los ojos brillantes la ofrenda del joven huarpe. En respuesta le entregó al hombre una bella camiseta andina tejida por ella misma. Meses después, luego de las ceremonias rituales, construyeron una ruca de piedras cubiertas con cueros y comenzaron a vivir juntos. Con el paso del tiempo, Urpi y Yenke tuvieron dos hijos, flaquitos pero musculosos, como su padre, el intrépido cazador de guanacos. Urpi ayudaba a Yenke en las tareas agrícolas cuando él sembraba papa, maíz o quinoa. Si lo notaba cansado de trabajar en la tierra, iba a la ruca y traía un vaso que ella había elaborado con fibras vegetales, conteniendo un poco de añapa, que es chicha, para calmar la sed. En la mitad de la jornada de trabajo, Urpi alimentaba a Yenke y a sus hijos con un trozo de patay, un pan de harina hecho con el fruto del algarrobo. La joven huarpe se ponía muy contenta cuando Yenke partía con otros hombres de la comunidad a los bañados. Allí pescaban y cazaban patos de la laguna. Urpi reía cuando Yenke le contaba que primero arrojaban calabazas vacías para que flotaran cerca de las aves que nadaban en la laguna. Luego Yenke y su amigo se colocaban cada uno una calabaza hueca sobre su cabeza, se metían en el agua y despaciosamente, con sumo cuidado, se acercaban a los patos sin dejarse ver. Cuando ya estaban cerca de algún ave, las tomaban del cuello y las hundía bajo el agua para no espantar a los demás. Fue después de la llegada de los españoles, fue el día en que Urpi estaba tejiendo una canastilla con otra mujer huarpe, le trajo la terrible noticia. Los llamados encomenderos estaban llevando a los hombres más jóvenes y fuertes de la comunidad para hacerles trabajar en sus minas, al otro lado de las montañas más altas. Urpi presintió lo peor, corrió hasta la plaza central y vio como tomaban por la fuerza algunos hombres huarpes y como Yenke, atado a las manos y encolumnado con los otros, le insinuaba una sonrisa de despedida. Adiós, Urpi, volveré, se escuchó el eco, cuando ya los españoles llevaban a Yenke y a los demás hacia el pie de monte. Han pasado varios meses y Urpi en las noches de luna llena se encuentra con otras mujeres huarpes tomadas de las manos mirando hacia la cordillera, rezando e implorando por el regreso de los hombres en infortunada espera.